Que se ha hecho posible los funcionómetros de chat, que se lleve a cabo este evento, es una gran oportunidad ahorita para los estudiantes que se están ya realizando esta feria internacional. Qué padre que tenemos la oportunidad, que salen de listas jóvenes, que los jóvenes de aquí, de nuestra región, pueden interactuar con ellos.